de la mañana. Las noticias primero, en el café de la mañana. Son las seis de la mañana, cincuenta y siete minutos, panorama nacional, ¿Qué está sucediendo? Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos a este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Para hoy martes dieciséis de junio del dos mil veinte. Soy David Parre, para mí es un gusto estar con todos ustedes. En otra información, la Auditoría General de la República advirtió sobre hallazgos e irregularidades que han encontrado en los contratos que buscan mitigar la pandemia de COVID diecinueve en el país. Al organismo de control le llamó la atención los sobrecostos e implementos básicos de bioseguridad. Por ejemplo, el costo promedio de un tapabocas N95 es de veinte mil pesos, pero en la ciudad de Mocoa se adquirieron cien a un precio unitario de cuarenta y ocho mil pesos. En otro ejemplo, en Villanueva se compró una cantidad similar, pero con un valor de veintisiete mil pesos y en el municipio de Leiva se adquirieron a veinticuatro mil pesos. Es por esto que la Auditora General de la República, la doctora Alma Carmen Sarazo, hace un llamado a los entes de control territoriales para estar muy atentos a todos los movimientos de la contratación en el país. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables, se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis. Y es por eso que la Auditoría General de la República hace una invitación a todos los ciudadanos a que participen en las veedurías ciudadanas para así ser todos responsables y cuidar los recursos de todos los colombianos. Y hasta aquí este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parra y para mí fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto.